para trices enganchamos igual la goma a cualquier sitio cogemos levantamos los brazos hacia arriba los codos mirando hacia el techo cogemos aire igualmente 15 veces entre ejercicio y ejercicio descansamos un total de 15 o 30 segunditos vamos a hacer también y y y y y y y y y por el brazo y igual que me he estado en el bicho en el bicho ya no la nada que esto no va a salir caldo de la banda tomas cero que tomas cero hay bien ahora si ya no me he tenido me he tenido que decir que la vía no la cinta sale que se está con una goma y ya lo que se hace con una gomita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!